Buenas noches, bienvenidos a RM, último programa de la semana, pero lejos estamos de que sea un último programa. Al final de la noche vamos a estar compartiendo novedades con todos ustedes. Si tuviésemos algo para brindar, creo que lo haríamos, pero hay que estar mesurado, pero tenemos buenas noticias. Las vamos a dar un ratito antes de que esté terminando este RM. Le pusimos un poco de color a la noche, una noche que viene bastante complicada, y le había hecho una especie de apuesta a mi amiga y adorada amiga y maquilladora de este canal, a Carl Sismondi. No sé si tenés la foto por ahí, dije, ¿vos estás segura que salgo así o estoy igual a Lilita Carrió el sábado? Chico, díganme la verdad. Pero la verdad, la verdad. Emanuel, está Emanuel Álvarez Sagi, es uno de los hombres más buscados por nosotros hace un año, lo estábamos buscando y se me trajeron para preguntarme si se padece a Carrió. Decilo, decilo si te animás, pero decí la verdad, poné la foto. Ahí está. ¿Separadas al nacer? No. Estamos muy parecidos, a mí me encanta ese estilo de Carrió que siempre se pone color y se maquilla. Para mí es el mismo carisma. Pero estamos ahí en un, ¿no? Místicas, ¿no? No dice una palabra, Magdalena. Dice, prefiero salir de acá. No, no, no. Que termine rápido esto. No, que se preserve. ¿Gané la apuesta, chicos, o no la gané? Sí. Sí, la gané claramente, ¿no? Muy bien. La gané. Carlita, listo, vas a pagar con los de cara grande. A ver, arrancamos este jueves y lo arrancamos preguntándonos si esta Argentina en la que vivimos es el país del corto plazo. Realmente parece cada día más difícil tener alguna certeza que nos permita a cualquiera de nosotros. Estamos acá sentados, a Emanuel, a Jairo, a Javier, a los chicos detrás de cámara, a ustedes. Planificar algo, ¿qué les digo los próximos meses? ¿Los próximos días? Es increíble cómo vamos todo el tiempo dejándonos llevar por las desaveniencias del país, porque no decidimos, claramente no tenemos las riendas nosotros, nos van llevando. Me sigue impactando tremendamente, y esto no tiene que ver con la pandemia, porque muchos dicen que el mundo está igual, que la incertidumbre es global, de hecho hay una palabra en inglés que busca como calificar esta falta de rumbo generalizada, pero previo a la pandemia, casi era como una cuestión de manual en las entrevistas de trabajo, si uno quería aplicar a una universidad fuera, que te hicieran la pregunta de dónde te ves o cómo te ves en los próximos cinco años. Y en países de Europa y en Estados Unidos se podía responder, pero no te preguntaban en función del país, te preguntaban en función, y esto es lo importante que quiero recalcar, de tus propios deseos, de tus propias ambiciones, de tu propio mapa, de tu propio rumbo. No de adónde vas a ir, porque somos como una especie de corcho flotando ahí, que nos va llevando, no sé, el destino del país. ¿Alguien podría contestar hoy? La verdad se los pregunto, ¿dónde se ven en los próximos cinco años en la Argentina? No tengo la menor idea. Y los próximos meses no lo sabemos, dependemos otra vez, estamos atentos a la inflación, al dólar, a los salarios, al laburo. Hoy la escuchaba, después nos va a estar hablando Jairo de esto, Gabriela Cerruti, a hablar de que los índices de empleo están superando los índices de la prepandemia. Bueno, vamos a verlo. Los movimientos sociales hoy, el centro, la calle. La idea de tener trabajo el año que viene, muy poco. Hoy pueden decirnos, yo estoy tranquilo, me tomo vacaciones y después veo, retomo. ¿Cuánto voy a laburar? ¿Cómo? Y si tengo trabajo y sé cuánto y cómo, no sé cuánto voy a cobrar. El otro día hablábamos, creo que era con Martín Redrado acá, ¿no? Vos tenés que negociar paritarias, digo, o negociar tu salario. ¿Y sabés cuánto? Con una inflación, ¿de cuánto había dicho Redrado? Y estás calculando parecida a esta o entre 55 y 60. En 60, andá mañana a pedir a tu trabajo el 60% para renovar, digo, un contrato. A ver cómo te va. Es difícil. Y siempre la estamos corriendo atrás en todos los temas. En política, en economía, en justicia, ni qué hablar. Ahora, por otro lado, es una contradicción. Porque uno escucha a quienes proponen pactos a largo plazo en este país del cortoplacismo. Lo escuchamos a Manes hablar de educación. Lo escuché a Manuel Álvarez Sájiz hablar de una especie de pacto de ocho años, ¿no? Creo que en algún momento contabas en una nota con Reinaldo Siete Casio proponías que había que haber un pacto a muy largo plazo entre todos los sectores de la sociedad. Y uno piensa, ¿ocho años? ¿Qué sé yo qué va a pasar en ocho años? Y todo el resto son emparches, y tras emparches, y otro emparches. Y uno no entiende, no termina de entender qué es lo que está pasando. No hay una mirada, ni siquiera, no digo a largo plazo, a mediano. Ahora viene, digo, un economista de prestigio como Emanuel y plantea, digo, lo ha planteado a una mesa donde yo estaba, que hay que pensarse a ocho años y te agarrás la cabeza. Porque no podés ni siquiera pensar dónde vas a estar, qué vas a estar haciendo, qué va a pasar con tus chicos, a qué colegio los vas a mandar. ¿Qué vas a poder bancar de acá a ocho años? ¿Qué trabajo? ¿Qué sé yo? Tantas cosas pueden pasar. Entonces, por un lado, estamos preocupados, surgidos, es acuciante la necesidad de una respuesta inmediata. Y por otro lado, queremos un camino que nos permita mirar un poco más allá de las próximas 24 horas. Estoy segura de que si salimos a la calle, acá a mis compañeros, a preguntarles, no sé, el más optimista puede arriesgar un escenario propio, personal y doméstico, ¿a cuánto? ¿Meses? Preguntame marzo, abril, qué sé yo, está ahí, por ahí me animo. Y ya voy yendo con Emanuel, arrancando con esto, que él proponía ocho años, después del móvil. Porque le quiero preguntar sobre una noticia, ahora arrancamos, vamos a ir a un móvil primero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir, hace tiempo te venimos buscando, gente que cumple antes de que termine el año, así que te lo agradezco. Pero después del móvil quiero preguntarte. Hoy leía la noticia de Melconian y la Fundación Mediterránea, independientemente de eso, vos estás pensando en economistas que ya están planeando o preparando un plan económico para un próximo gobierno y todavía no tenemos la más puta idea de lo que está pasando con este, perdón. Pero la verdad que es una noticia que me van a ayudar, por supuesto, tanto Jairo como nuestro entrevistado, pero más allá de las cuestiones técnicas de la Fundación, de Córdoba, de lo que significa, del ruido que causó, ¿hay gente que está pensando en un plan para un próximo gobierno? Recordemos a la gente que te referís a que lo designaron a Carlos Melconian al frente del Centro de Estudios de la Fundación Mediterránea, que es como el sello histórico donde, por ejemplo, se formó Domingo Cavallo con el poder detrás de Arco. Más allá de eso, lo que me desconcertó tremendamente la noticia es que no son los mismos que dicen hay que apoyar, hay que acompañar, hay que aportar ideas para el próximo gobierno. ¿Y cómo creen que van a heredar este? Ahora se lo vamos a preguntar a Emanuel. A ver si me lo querés contestar ahora, porque la verdad es que me dejó... Digo, ¿cómo...? Hay alguien entonces que sabe, digo, no quiero entrarle a Melconian, no te quiero meter un quilombo con Melconian, pero hay alguien que se presupone que sabe cómo va a terminar este gobierno y entonces ya puede empezar a hacer un plan para los próximos dos años. Melconian estuvo acá y dijo, yo estoy para proponerle a este gobierno. ¿No dijo eso? Sí, pero dijo que estos dos años eran dos años perdidos. Estos dos años que faltan para 2023 eran dos años perdidos. A ver, vos lo decías recién en la editorial, una de las cosas que los economistas sabemos es que la inflación alta lo que te hace es acortarte los periodos de planificación, pero no a vos, a todos, a una empresa, a un jubilado, a un estudiante, a cualquiera. A mí me parece que hoy hablar de 2024 es ciencia ficción. Yo sinceramente creo que desde el punto de vista profesional sería, la verdad, poco serio decir, bueno, en 2024 ni siquiera tengo un plan económico. ¿2024 es ciencia ficción? No, decir, 2024 la inflación va a ser 20 o va a ser 80, hoy es ciencia ficción, pero digo, no solo por las características propias de la economía argentina, sino porque el gobierno está a punto de cerrar un acuerdo con el fondo que básicamente es un programa macroeconómico. Entonces, puede cerrar un programa macroeconómico blanco, un programa macroeconómico gris, un programa macroeconómico negro. Sin esa información, pensar en 2024, me parece que desde el punto de vista profesional carece de sentido. Hoy es difícil proyectar a Argentina a 2022. Entonces, los programas económicos siempre buscan resolver enfermedades. Pero vos no sabés con qué tipo de enfermo te vas a encontrar en 2024. Yo, sinceramente, desde el punto de vista profesional, es un ejercicio que no hago. A mí hoy un cliente viene y me dice, dame una proyección para 2024. Le digo, no trabajo de eso. Andá a un astrólogo. Porque estamos a punto de tomar definiciones que van a cambiar el corto y el mediano. Supongo que no es que te lo pregunta, digamos, por, qué sé yo, simplemente porque quiere saber, sino porque en función de eso va a invertir o no va a invertir, o va a tomar gente o no va a tomar gente. Digo, en función... Esa es, digo, la carta de navegación que nos falta a todos. Sí, totalmente. Pero de vuelta, tenés un enfermo terminal que te pregunta si en tres años va a poder correr una maratón. No es la pregunta adecuada para este momento de la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene una posibilidad de estabilizar la situación actual con mucho esfuerzo, con algo de suerte. Digamos, es complejo, pero no es imposible. Ahora, esto puede girar para un escenario que no nos guste, puede ser lo mismo que tenemos ahora y una lenta agonía o puede haber una mejoría. Con el gobierno a punto de tomar una decisión respecto de cómo navega estos próximos dos años, si querés ponemos un número en 2024, vamos a proyectar la inflación en 2024. ¿20 u 80? Es como que yo te diga, mañana llueve o mañana no llueve. Voy a tener razón. Digamos, cero no va a ser. Entonces, me parece que hoy a lo largo de 2024... Un ejemplo súper ramplón que me parece que entendemos todo y es lo que preguntamos. Solamente decime si va a llover para saber si llueve paraguas, digamos. Nada más, no te estoy diciendo que me diga cuánto, a qué hora, más o menos. Ya vamos al móvil. Pero digo, si llueve, salgo con paraguas, evito mojarme. Si evito mojarme, probablemente no me resfríe. Si no me resfrío, no falto al agua. Viste que es como una consecución de hechos. Digo, eso, salgo... Ni siquiera eso nos pueden decir. Nada. Estamos todos mirando así, de brazos cruzados, un acuerdo con el fondo que no termina... La gran mayoría no terminamos de entender, digamos, ¿no? La letra chica. No, no, pero insisto. Y además, no se reduce a un acuerdo con el fondo. O sea, vos al fondo lo que necesitas decirle y no es al fondo. Nosotros le pidimos prestado a los países. El fondo es simplemente el lugar donde los países se reúnen. Pero a los que le debemos son a los países del mundo, no al fondo. El acuerdo con el fondo lo que te va a decir, o lo que le va a decir al mundo, es cómo Argentina le debe 47 mil millones de dólares a los países a los cuales le debe. Cosa que yo caracterizo como, sin dudas, el error económico del siglo XXI. O sea, 47 mil palos con el... Mirá que vamos 21 años nada más. ¿Tanto? Es el acuerdo más grande en la historia del Fondo Monetario. El error económico, dijiste, del siglo XXI. Pero es el acuerdo más grande en la historia del Fondo Monetario, Romina. Pero que sea el más grande no necesariamente quiere decir que sea el peor. No, claro que sí. Para vos es el peor. No, no, perdón. El fondo entra a los países cuando vos tenés una crisis. El tamaño del paquete ayuda es como que vos me digas la cantidad de pastillas que te dice el médico que te tiene que tomar. Si es la más grande en la historia, tenés el problema más grande en la historia. Eso es el acuerdo con el fondo que firmó Macri. Ahora, después de decirle a los países cómo le vamos a devolver la plata que le debemos, el gobierno se tiene que dar vuelta y decirle a los argentinos cómo vamos a hacer para crecer. Cómo vamos a hacer para entender si de acá a un año es negocio producir petróleo o caramelos. Hoy eso no lo sabemos. Hoy eso no lo sabemos. Entonces, a mí me parece que el acuerdo con el fondo es el primer paso porque obviamente devolverle 47 mil millones de dólares a los países no es un chiste. Ahora, vos podés decir cómo devolvés eso y nosotros estar acá dentro de un mes diciendo, che, Manuel, ¿cómo ves? ¿Qué es negocio en Argentina? ¿Producir caramelo o producir petróleo? No sé. No está dentro del fondo. O producir, ¿no? Me dejan un minuto ir con Gabriel, por favor, con Gabriel Prósperi, que está en Budge, ¿no? Está en Ingeniero Budge, una búsqueda desesperada por esta mujer que está desaparecida hace ya seis días. A ver, ahí lo tenemos. Exactamente, Romina, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a tomar la información con muchísimo cuidado porque pueden ser horas justamente decisivas en el misterio, en el caso de Nancy Videla. Esta tarde, un llamado anónimo al 911 alertó sobre esta dirección en la que estamos, una casa en la calle de Bucarest al 2500. Ese llamado hablaba de una persona que habría tenido una relación con Nancy. Nancy veía a esta persona, un hombre mayor de unos 70 años, habitualmente. Al parecer, esta persona le prestaba dinero o de alguna manera le hacía llegar dinero a Nancy, reitero, según esta llamada anónima. A partir de ese llamado es que la policía o los investigadores pusieron justamente el ojo en esta casa, en donde también hay habitaciones que se alquilan, habitaciones de alquiler justamente regenteadas por esta persona. En el transcurso de la tarde, cuando la policía comenzó a llegar, un inquilino justamente de esta propiedad, Romina, dijo que en los últimos días en una pieza se había hecho un contrapiso, casi de apuro. Y es por eso que es este movimiento y es por eso que ha llegado un cuerpo de bomberos especial con herramientas justamente para trabajar. No sabemos si específicamente en estos momentos ya están trabajando sobre ese contrapiso al que hacíamos referencia, pero lo cierto es que el movimiento desde las 5 de la tarde hasta ahora es aquí, en este lugar muy cercano a donde se tiene la última señal de celular captada por GPS del celular justamente de Nancy. Por lo tanto, por eso decíamos, la información que tenemos es esa y la tratamos con mucho cuidado. Son momentos decisivos y aquí los vecinos, los allegados, los amigos de Nancy están reunidos en esta esquina esperando alguna información, alguna novedad respecto de esto que se está trabajando en este momento. Pero son horas decisivas. Mañana, como vos bien decías, va a cumplirse una semana de la desaparición de Nancy, una mujer de 31 años. Se sabe que trabajaba en un departamento en Palermo, que el viernes salió de trabajar de ese departamento, que se tomó el colectivo 39 hasta la estación Constitución, que en la estación Constitución se tomó un tren hasta la estación Lanús. En la estación Lanús se bajó y se tomó un colectivo para llegar aquí, a Ingeniero Budge, específicamente a Villa Albertina, en donde ella justamente alquilaba una pieza. Se comunicó con su novio, con Alan, en ese momento. Desde ese momento no se sabe más nada, 7 menos 10 de la tarde, la última comunicación, hasta aquí, el dato más certero. Y aquí sigue trabajando la policía. Cualquier novedad, Romina, estamos al instante al habla. Sí, intuyo que vas a quedarte ahí, por supuesto tenés prioridad 6 días, ella buscándola, se perdió el rastro, salió a trabajar, no se sabe qué fue lo que pasó. Agradezco la prudencia, se han escuchado especulaciones de todo tipo. Insisto, acá prima la mesura, se está buscando a una mujer hasta ahora desaparecida y cualquier cosa volvemos con vos. Muchísimas gracias. Como no, hasta luego. A ver, Jairo, vuelvo con esto porque yo, digo, lo escucho a Manuel y ¿sabés lo que me pasa? Digo, vos decís, bueno, lo del acuerdo con el fondo, eso después va a tomar. Pero todo parece que va a pasar porque el gran problema es que hay tanta expectativa con el acuerdo con el fondo, como si eso fuese a solucionar esta cuestión de incertidumbre, que el día después del acuerdo con el fondo vamos a estar todos mirando y decir, ¿y? Sí, no sería la primera vez que se le pone a un hecho particular de relacionamiento con el mercado, con los acreedores, todas las fichas para que el día después de que haya algo, supuestamente todo cambie y ahí te encontrás con que los problemas son los mismos que antes. ¿Cuánto te puede ayudar el acuerdo, el entendimiento con el fondo y qué crees que hay que decirle a los que creen que un acuerdo con el fondo es anticrecimiento? O sea, cuando mirás la historia, ¿cómo le decís? No, la idea es crecer, pero hay que firmar un acuerdo con el fondo porque lo tenés que pagar y si el plan no es romper, tal vez eso te condiciona o te ralentiza el crecimiento o son compatibles crecer con el fondo. El fondo históricamente tiene dos tipos de acuerdo, el malo y el malísimo. No hay mucho más. Tenemos una noche de optimismo, a puro optimismo con el malo. Me abrazo al malo entonces. Sí, por supuesto. O sea, lo que digo es... Pero, a ver, en este caso sí aplicas la metáfora hogareña. Suponete que venías no pagando una deuda y de repente llegan los agredores a tu puerta y te dicen che, la tenés que pagar. Bueno, esa parte de la película es mala o malísima. Mala o malísima dependiendo de qué. La tenés que pagar mañana, malísima. La tenés que pagar a lo largo del tiempo, mala. Yo creo que eso es lo que hay que ir a negociar. Ahora, históricamente el fondo, por lo menos en Argentina, cada vez que Argentina firmó un acuerdo, al otro año la inflación fue más alta y el crecimiento fue más bajo. Por eso, esta va a ser la vez 25 que vamos a decir... Y el acuerdo se incumplió. Claro, va a ser la vez 25 que vamos a decir esta vez va a ser distinto. Ojalá, yo no pierdo las expectativas. Me parece que el fondo está empezando a dar señales concretas, por lo menos en palabras del ministro Guzmán. Si empezamos a pagar en 2026, yo empiezo a estar sorprendido si el fondo nos devuelve 5 mil millones de dólares que le pagamos este año, me vuelvo a sorprender. Y sobre todo, si el fondo nos firma un acuerdo de largo plazo, 10 años, donde no nos pide reforma laboral, reforma previsional, reforma fiscal, eso, si vos mirás para atrás, los últimos 15 acuerdos con el fondo de largo plazo vinieron con reforma fiscal, reforma laboral, reforma previsional, todas feas. O sea, sería un fondo bastante distinto, salvo porque te pondrían todas las fichas en la cuestión fiscal. Claro, pero no es una cuestión de, digamos, de optimismo, de argentinismo, que también lo tengo y quiero que sea el mejor acuerdo de la historia. Es una cuestión del tamaño del moco que el fondo se mandó con Argentina. Digo, lo que hoy, por ejemplo, está recordando el presidente, en mi impresión, adecuadamente, es que protocolarmente, digamos, legalmente el fondo, cuando el fondo hace una asistencia que es considerada excepcional, y de vuelta, recién hablábamos que nos dio Argentina la más excepcional en la historia, por normativa, el fondo tiene que hacer una auditoría interna si la asistencia excepcional fracasó. O sea, vos decís, che, me tengo que apartar de las reglas, esto es excepcional, es un lío. Argentina, 2018, acuérdense, no hay más deuda, bla, bla, bla. El fondo te dice, bueno, ok, te permito apartarte del reglamento, ahora, si pifías, venís y me explicás qué pasó, por qué salió mal, etcétera. Yo creo que eso no es un paso formal, no es una cuestión de retórica política, es muy importante, porque vos decís, bueno, para que esta vez no sea igual que siempre, aunque sea, no te digo que ni aprendamos de los últimos 24, aprendamos el de hace 10 minutos. A ver, los dos, los vamos a ver ahora Alberto Fernández refiriéndose justamente a esto. Pero parece el ápero Macri, pero llevado, digamos, ante las autoridades del fondo. No, 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 ahora lo vamos a escuchar, dije, vamos a escuchar, ¿querés pelear? No, para nada, para nada. Digo, vamos a escuchar al presidente haciendo referencia justamente a la deuda tomada por el gobierno anterior y parece, digo yo, un ápero Macri, pero ante las autoridades del fondo monetario que no te va, o sea, que me parece que ahí no cabe la retórica política, la vela interna, la pelea, responsabilizarlos a ellos también como partícipes tal vez, digamos, de este moco que vos llamás. ápero Macri en las urnas. O sea, vos le podés decir a la sociedad, che, tengo este lío, con el fondo hay que decirle, ah, pero ustedes. A ver qué decía Alberto Fernández. Nosotros, como ya nos pasó en el año 2003, afrontaremos las deudas que otros generaron, pero ese acuerdo no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el FMI a paso seguro y con el pulso firme. Queremos lograr un acuerdo que nos permita refinanciar los abultadísimos vencimientos de deuda para los próximos tres años a los que se había comprometido el gobierno de Mauricio Macri. Buscamos que esa deuda no nos impida llevar adelante el programa plurianual que queremos implementar para que la Argentina continúe en la senda de la recuperación con generación de empleo y que para para que podamos reducir la inflación también por esa vía. Dos cuestiones. La primera vamos a pero Macri. Se para, no sé si esto va a funcionar frente a las autoridades del fondo que entiendo digamos que en la mirada que planteás fueron copartícipes de este moco para decirlo muy poco técnicamente. pero por otro lado insiste que el acuerdo con el fondo no va a conllevar un ajuste y esto es algo que todos te miran y te dicen y parece muy difícil. Aún el propio Redrado creo que, digo Redrado porque estuvo el otro día pero decía bueno no es tan asimétrica la relación porque cuando decía cuando debes 10 es un problema tuyo cuando debes 100 es el problema del banco. No ponía como este este ejemplo. No estamos en en una relación tan asimétrica para para negociar. Ahora, ¿no te parece ingenuo plantear? Las dos cuestiones me interesan. Primero digamos el cuánto de echarle la culpa o la responsabilidad así la tenga el gobierno anterior te puede pesar en la negociación con el fondo que es lo que decía el presidente recién y por otro lado si realmente es creíble la posibilidad de un acuerdo con el fondo sin un ajuste. Primer punto y para tratar de salir de los tecnicismos si yo vengo acá hoy vos me prestás 2 millones de dólares me acompañás al casino y la siguiente semana venimos acá y vos me decís Emanuel te voy a explicar cómo me devolvé los 2 millones de dólares porque vos no entendés nada de cómo administrar plata yo puedo decir ah pero Romina porque me la prestaste vos y vos te diste cuenta que esa plata no estaba siendo usada para lo que tenía que ser usada que quiero aclarar esto porque me parece que hay una confusión tremenda la deuda de Macri era impagable el 3 de marzo del 2018 el 9 de mayo de 2018 ya era más impagable que el 3 de marzo del 2018 que es cuando empieza la corrida el fondo le da 40 mil millones de dólares lo que había que hacer es poner los 40 mil millones de dólares en el banco central cerrar toda la salida de capitales y decirle a los acreedores a los bonistas miren si quieren salir todos y rápido no se puede si quieren salir de a poquito y a lo largo del tiempo tengo la plata para pagarles eso era lo que Macri tenía que hacer que era reestructurar una deuda que él tomó de manera absolutamente desde el punto de vista técnico y responsable sin dudas fuimos dos años consecutivos el país que más endeudó en el mundo no un porcentaje del PBI en Gita ya nos endeudaba Macri de Arabia Saudita una locura ahora sobre el acuerdo con el fondo y si es un ajuste no es un ajuste te puedo hacer una pregunta personal si te acordás si ¿cuánto pagás de luz? nada más o menos muy poco 800 pesos eh mil veinti mil veinticuatro listo yo pago mil doscientos mil veinticuatro de gas debo pagar ochocientos si buenísimo todos estos casos sumados porque ni vos ni yo tenemos una posición complicada económicamente hablando si suman doce mil millones de dólares si vos me decís ahí adentro debe haber gente que no puede pagar seguro suponete que son cuatro lucas si ya quedamos en un número ponele que tenemos seis ocho mil millones de dólares que estamos derrochando si el gobierno logra reducir los subsidios a los ricos porque te quiero decir en la Argentina el 45% de pobreza vos y yo somos ricos si el gobierno logra hacer un ajuste también habrá que ver que es rico en la Argentina vos y yo somos ricos sin dudas si decimos nuestros ingresos acá es obsceno eso es rico te ponen el porcentaje más chiquito de ingresos pero es ridículo pero es por el contexto social bueno en el contexto por supuesto pero lejos ahí es otra vez donde está después vamos a entrar a la discusión que ya teníamos con él sobre las 12 votas lo rico es donde nos toca vivir Romina pero nosotros tenemos zapatos que valen lo que gana una persona por mes entonces lo que digo es no vi tus zapatos pero que se yo son de prun le mando un beso grande gracias yo los tengo de canje pero lo que digo es si el gobierno logra calibrar ese ajuste creo que va a ser casi un programa atrosco digamos el ajuste lo van a pagar los ricos por primera en la historia no sé si va a poder hacer eso pero te hago una pregunta ahora perdón si el acuerdo con el fondo viene y dice che sabes que hay que bajar las jubilaciones yo voy a estar acá diciéndose una locura son dementes eso no se puede hacer no conviene hacerlo y si lo hacen va a salir mal pero ya bajaron las jubilaciones si por supuesto el gobierno ya bajó las jubilaciones pero sabes por qué bajaron las jubilaciones porque cuando vos comparas las jubilaciones contra 2019 perdieron más o menos 10 puntos en términos de lo que subió la inflación cuando comparas los subsidios contra 2019 subieron 100 puntos más que la inflación pero ahí Emanuel te hago una pregunta porque para la gente que no lo recuerda vos fuiste viceministro en el gobierno de Cristina en economía eras parte de un proyecto político después cambiaste al mundo de la consultoría o sea le pasaste de hablar o trabajar en un proyecto político a hablarle a clientes empresas a los mercados que por juez la consultoría pero me interesa ese tránsito porque uno cuando ve hoy al kirchnerismo o al peronismo en esta versión del kirchnerismo gobernando se enfrenta ante un problema o por lo menos así parece donde tiene que hacer cosas que no son del palo del corazón del kirchnerismo subir las tarifas es algo que no está en la identidad de lo que fueron esos 8 años que siempre se discutió que arreglar con el fondo no son banderas de un acto ¿cómo crees que se puede habiendo estado en el gobierno y hoy estando hablando de los mercados yo le decía hoy a Romina en la producción para mí es un tema de el mercado y la calle el mercado y los que me votaron ¿vos crees que puede resolver ese punto el gobierno? voy a los hechos de los 4 años que a mí me tocó estar en la función pública el equipo económico que yo integré 2 de esos 4 años subió las tarifas todos los diarios titularon tarifazo la suba fue más o menos 20 puntos arriba de la inflación se arregló con el Club de París se pagó el CIADI digamos no es que se hicieron también se estatizó YPF a mí me pasa que digamos cuando voy a una unidad básica a dar una charla me dicen vos arreglaste con el Club de París y cuando voy a ver un cliente me dice vos estatizaste YPF bueno digamos me parece que ese gobierno fue digamos pragmático y priorizó ciertas cosas no era lo mismo segmentar las tarifas en el 2010 donde esto no existía era un Blackberry con unos botones que se interrumpían cada dos meses que hoy que Google tiene más datos nuestros que el propio gobierno no era lo mismo segundo hoy ya aprendimos que subsidiando de manera horizontal a toda la Argentina nos podemos quedar sin petróleo y sin gas por eso aprendimos y este gobierno no comete ese error esa primera palabra en el plural a quien incluye me parece que incluye a un gobierno donde vos cuando mirás que hizo Cristina después de estatizar YPF que hizo Macri cuando tomó el gobierno y que hizo Alberto cuando continuó si vos trazás una línea y te fijás la política del petróleo y del gas que nos llevó a una de las peores crisis de desabastecimiento digamos de la historia moderna hay una continuidad ahí hay una continuidad todos los gobiernos le pagaron a los productores para que siga saliendo cada vez más petróleo y más gas al punto tal que si no empezamos a hacer un gasoducto ahora en el verano vamos a tener más gas que el que entra en los gasoductos de Argentina con las tarifas para mí es el paso que nos falta que nos falta dar e insisto si no es eso tenemos que empezar a pensar qué gasto ajustamos para consumir menos dólares y que esos dólares se los podamos dar al fondo entonces cuando a mí me decís che está bien que el Banco Central pague los pasajes en dólares taca taca y yo lo pongo en primera persona lo pague en cómodas cuotas de 12 cuotas sin interés en pesos no ahorrate esos dólares yo los puedo pagar en el contado está bien que yo pague mil pesos el U no cobrame dos mil ahora eso llevado a que además hay que sacar la tarjeta alimentar hay que bajar las jubilaciones listo yo ahí voy a la plaza a tirar piedras no voy a venir acá a la televisión pero me parece que hoy cuando vos mirás la composición distributiva del gasto público creo que hay formas de acomodarlo sin que garpen esta fiesta los que menos tienen la fiesta digo de los 40 mil palos de hace dos años pero la clase media digo ahí hay un problema de segmentación y donde a mí me hace ruido y lo discutíamos con Jairo también quienes están digamos en la punta de la pirámide porque realmente hay medidas que han golpeado y mucho a la clase media por parte de este gobierno y si vos pensás de verdad que los ricos como vos lo llamás son los que pagan los pasajes en 12 cuotas también ¿cuánta gente que conocés de clase media que creo que era lo mejor que teníamos lo que nos distinguía del resto de la región que arranca digo Perón y Rigoyen esa clase media que logró integrarse se está desintegrando y vamos a terminar por lo menos parecería con una clase baja muy baja y una clase alta muy alta porque no es a los ricos y no es por la medida en particular ni porque me cortaron a mí las cuotas insisto por la idea creo prejuiciosa que tiene el gobierno respecto de que eran los ricos los que podían viajar al exterior pagando cómodas 12 cuotas no es cierto hay una clase media había una clase media que ahorraba que esperaba tener para sus vacaciones que lo pagaba en 12 cuotas o de verdad pensamos en tus clientes ricos verdaderamente ricos tarjetean en 12 cuotas y ven como hacen para pagar los pasajes romina mi pregunta es vos crees que vos sos de clase media si bueno estás equivocada bueno por la segmentación que hacen yo soy de clase media estás equivocada pero de vuelta en Argentina hay gente que gana yo tengo un departamento con un crédito en el credit cop tengo un auto tengo dos hijas que mando con muchísima dificultad a un colegio yo no estoy evaluando tu esfuerzo tu esfuerzo es un montón no importa no importa hay gente que hace mucho más esfuerzo no lo entiendo lo saco de vos pero a vos no te parece ridículo decir que yo digo pongámoslo en mi pero a vos no te parece ridículo que una persona que tiene su crédito en el credit cop que no termina de pagar un auto o sea salíme a buscar no tengo más que eso este laburo y otro laburo porque tenemos que trabajar vamos a los números porque si no parece un prejuicio digamos a mi me encanta pero que soy yo soy rica puedo terminar para este país entiendo que si es ridículo pero si querés te comparamos con suycesos pobre estoy de acuerdo lo que digo es vamos a los números porque si no parece que tengo un prejuicio a mi me encanta comprarme ropa acá viajar al exterior y pagarlo en 180 cuotas que la luz me la regalen me gusta todo eso después me doy cuenta en el país en el que vivo no dije que me gusta que me regalen la luz a mi si a mi si no te lo estoy poniendo en primera persona ahora voy a esto no quiero saber cuánto ganas pero hoy una persona que tiene la suerte de tener un trabajo en el sector privado registrado registrado en blanco como se dice habitualmente gana 90 mil pesos si promedio gana 90 mil pesos ahora el ingreso promedio de los hogares de argentina o sea lo que gana el jefe o jefa de familia más lo que gana la pareja el jefe o jefa de familia más lo que gana el hijo que hace una changa todo eso da 80 mil entonces si vos tenés un tipo que gana 90 mil en la argentina donde el ingreso promedio de un hogar que tiene 3 personas no una es 80 mil sos rico me gusta me parece horrible pero es la realidad que nos toca vivir pero no estamos tirando la vara para abajo mi pregunta es la vara es donde está yo no la tiro para abajo la tiro para abajo 10 años de crisis macroeconómica entonces mi punto es cuando yo estoy en mi casa prendo el aire acondicionado para dormir tapado hay un tipo que deja de cobrar una tarjeta alimentar no dejo de prender el aire acondicionado ¿sabes por qué? porque no le podés hablar a la gente con el corazón le tenés que hablar con el bolsillo entonces si yo por prender el aire acondicionado dormir tapado pago 5 lucas por ahí vamos a poder repartir 3 tarjetas alimentar más pero vos hablás como si no pagáramos impuestos por sobre lo que digamos respecto de lo que ganamos también ¿no? pagamos impuestos respecto de lo que ganamos mi impresión hablás también con el bolsillo por supuesto hablás también con el bolsillo es una manera de hablarte del bolsillo y yo no sé si veo digamos tampoco voy a ir al discurso que no veo mis impuestos en las escuelas en los hospitales o sea claramente yo pago un montón de impuestos hoy tengo una empresa y puedo vivir de mi actividad porque desde primer grado hasta la maestría lo hice en la universidad pública entonces todo lo que yo pagué es al revés no es que lo veo ya lo tengo ya lo tengo incorporado en lo que el Estado me regaló y en los países donde a mí me gustaría vivir los nórdicos pagan más impuestos que acá los servicios públicos son mejores por supuesto pero es huevo y la gallina vos me decís la gente paga más impuestos porque los servicios son mejores los servicios son mejores porque la gente paga más impuestos no sé lo que digo es que nos toca vivir esta pero vos no te parece que se está golpeando insisto porque vos decís yo no soy clase media y todos nos reconocemos yo les pregunto a los chicos también se reconoce en clase media ¿cuáles son dos cosas distintas? porque las encuestas que vos lees de los sociólogos que estudian te dicen que el 80% de la gente se auto percibe de clase media aunque no lo sea cuando la ciudad de Buenos Aires por traerlo a nuestra burbuja porteña porque el número es absurdo con el que partís de que alguien es de clase media o de clase alta yo me auto percibo flaco, alto, rubio y de ojos celestes vos estás buenísima Manuel no te preocupes no podemos basarnos en que vos me decís soy clase media pero deberías pero es un número que debería modificarse para que tenga realmente un sentido mucho más claro porque también pero tal vez el punto y ahí los números lo tiene Manuel que hace tiempo venía insistiendo en esto es que en los últimos cuatro años la Argentina y es duro decirlo así se empobreció muchísimo exacto entonces cuando vos estás acostumbrada al registro de tus ingresos que eran no te digo así de esos años en enero del 2018 cuando el dólar valía 19 pesos y los traes a la Argentina de menos de cuatro años después con un dólar que en el mercado informal vale 200 mangos te das cuenta del empobrecimiento que hizo que todo tu salario se vuelva lo más barato en la economía y todo te parezca más caro y aún cuando vos digas si yo era de clase media bueno con esos ingresos que tenés comparado a cómo se empobreció el resto te transformaste en una persona privilegiada pero porque lo estás midiendo en el resto pero cada uno de los hogares que se auto perciben de clase media que no están pudiendo pagar no vengamos parece una cuestión frívola y superficial las cuotas pero que van a ver ahora en enero un 50% de aumento en la cuota de la prepaga no lo vienen teniendo acumulado en los últimos 4 o 5 meses el aumento en los colegios digo todo eso no golpeó a esa clase a esa auto percibida clase media es que incómodo que me resulta estaba una pregunta para Emanuel como economista y también profesor porque uno trata de explicar todo el tiempo aumentos del 50% que son bestiales que te suenan a un número gigante pero después cuando vos lo decís bueno pero la inflación ¿cuánto es? en los últimos 12 meses 50% entonces decís pará ¿está aumentando 50% o está todo llegando en términos reales al mismo nivel? ¿cómo explicas eso para que sabés que si no le congelás a uno le estás regalando en un punto pero ese tipo está más pobre? bueno mira me parece que yo hace un mes estaba en New York y hablando con gente ni siquiera con inversores con gente común había muchas quejas de la inflación en Estados Unidos en Estados Unidos y era porque algunas cosas que compraban habían subido 4% entonces el punto es la gente no está acostumbrada a hacer este tipo de cuentas la gente no está acostumbrada a decir che hoy un litro de leche me cuesta 100 pesos bueno si me pego un golpe en la cabeza me despierto dentro de 6 meses y va a costar 125 y vos decís uy lo que aumentó la leche no es más o menos la inflación que tenemos en medio año entonces el problema con estas tasas de inflación es que de vuelta el periodo se acorta porque vos decís por ejemplo hoy yo te decía un trabajador gana 90 mil pesos a plata de hoy a plata de hoy ¿cuánto pensás que ganaba en 2015? 120 mil a plata de hoy o sea si tuviéramos que igualar ese salario entonces cuando vos me decís no puede ser que me digas rico y soy de clase media hay un punto que es importante de lo que dice Jairo que es que en promedio desde 2016 a la fecha perdimos 20 puntos de poder adquisitivo no es menor eso por ejemplo en 2001 pasó en un año entonces acá pasó en 6 o sea lo sufrimos muy de a poquito pero es medio como viste la metáfora de la rana que la va sirviendo entonces vos me decís che ahora hace calor bueno lo que pasa que hace 4 años que te están 6 años que te están cocinando o sea que no esperemos esta grande digo el fantasma de la gran devaluación porque viene con una micro devaluación que termina digo en números siendo lo que pasa es que si vos hoy me preguntás a ver preguntamos perdón por ahí preguntamos mal todo el tiempo viene devaluación viene devaluación y si estamos nos están devaluando todo el tiempo bueno pasó recién recientemente con el dólar paralelo nos asustamos mucho porque subió 10% en 3 meses pero no había subido nada en los 3 meses anteriores entonces lo único que pasó que se actualizó por inflación por serlo más de esa manera a mi me parece que con la devaluación y con la discusión de si se viene una devaluación o no es donde nos damos cuenta donde está el problema uno a veces piensa que hoy el dólar a 100 pesos es barato y que por eso estamos con pocos dólares ahora volvamos al ejemplo tipo que gana 90 mil pesos con el dólar a 100 tiene un salario de 900 dólares con el dólar paralelo tiene un salario de 450 a mi me parece que Argentina no es un país de 450 dólares para un no sé un repositor de supermercado ganará un poquito menos un bancario ganará un poquito más ahora ese valor del dólar paralelo y ese valor del dólar oficial en realidad nos ponen en esta cuestión de faltan dólares no por dónde está la economía estacionada hoy sino porque no tenemos idea de hacia dónde va a ir en los próximos dos años entonces si vos tenés esa incertidumbre un dólar que con lo que te doy te parece carísimo te lo compras por las dudas ¿cuándo fue la última vez que hablaste de estas cosas con Cristina Fernández de Kirchner? yo en general soy muy reservado respecto a cualquier charla con cualquier político tengo la suerte de que muchos me consulten de todos lados de la grieta creo que una de las razones por las cuales me consultan es porque no suelo dar mayores detalles ok o sea hablaste pero no podemos saber cuándo por repetir lo que dije recién ok perfecto yo lo reinterpreto así vos ves en la gente que hablas del gobierno sea de la parte que sea de la coalición porque no toda la coalición del frente de todos piensa de la misma manera ¿los ves a todas estas partes consustanciadas de esta problemática o ves que están en cualquiera? no yo creo que el diagnóstico incluso te diría que lo tienen mejor que un economista profesional porque cuando vos gestionas un gobierno te das cuenta de ese tipo de cosas o sea el que está al frente de una cartera como producción como desarrollo social como la propia economía se da cuenta digamos cuando vos recibís a cinco empresarios como ministro de economía los cinco te dicen me estoy fundiendo no es que justo te tocan los cinco que se están fundiendo es que es un fenómeno si no tu secretaria tiene algún problema agenda es que es un fenómeno general a mi me parece que el problema es otro yo creo que este es un gobierno donde yo sinceramente no me siento muy incapacidad de explicar el porqué de los problemas porque yo por lo menos cuando participé de un gobierno era un gobierno de carácter vertical o sea nosotros teníamos miles de internas con los ministros con los secretarios con los subsecretarios hasta con los mozos teníamos internas pero vos lo que hacías es ir verticalmente a la jefa de ese gobierno que era Cristina decía mire yo creo que hay que hacer A fulano cree que hay que hacer B las reuniones no eran amables volaban sillas pero después se decía hacer A todo el gobierno decía que bien que decidimos hacer A yo este gobierno lo caracterizo con la metáfora del restaurante digamos vos viste que hay restaurantes de cocina cerrada y restaurantes de cocina abierta donde vos ves que el cocino está cortado yo tuve roticería y en cocina cerrada se te caiga al piso y va de vuelta el plato obviamente ojo que no ven corazón que no siente en cocina abierta estás con guantes que se yo bueno este gobierno gestiona como si la cocina estuviera cerrada pero está abierta entonces todos vemos que las milanesas se caen al piso y las vuelven a poner en el plato entonces a mi me parece que lo que no ha encontrado la coalición es una manera de discutir esas cosas y de vuelta los gobiernos no son clubes de amigos hay ministros que se quieren matar entre ellos siempre pasó pasaba con Macri pasaba antes el problema es como logramos que eso se dé entre cuatro paredes y no porque vos, Romina, Jairo dicen me entendé de una reunión secreta no sé qué hay cartas hay declaraciones o sea es público no es que es una hipótesis con esa cocina abierta imagínate esa cocina abierta se firma el acuerdo con el fondo el frente de todos la mayor parte sale a bancarlo tenés legisladores que ya dijeron que no lo van a votar que qué sé yo que habría que seguir negociando o tensar más primer semestre el año que viene como aumentás las tarifas a una parte tenés un poco más de inflación moviste un poco el dólar te pegan los precios entonces firmaste el acuerdo con el fondo primer semestre la inflación que estaba en 3,5 empieza a ser 4,5 o 5 entonces viene a pedirte mover las paritarias el del plan social dice acordate con el fondo y se me subió la comida primer semestre del acuerdo con el fondo ¿qué te imaginás de 2022? ¿y cómo le hablarías a alguien del frente de todos que va a venir en el primer semestre a decir Emanuel pará vos dijiste que el fondo está bien nos iba a tirar un centro acordamos y a los semestres de más inflación no sé qué va a pasar con la obra pública no sé cuán procrecimiento va a ser ¿cómo tramita el frente de todos con la cocina abierta y qué podés aportar vos de explicación? Mirá yo tal vez como integré un gobierno muy joven a veces como que se me saltaba la térmica entonces me pasaba que a veces algunas discusiones que perdía una vez que las perdía las seguía discutiendo y un gran dirigente del frente de todos no importa quién me dijo una vez una frase y me la repetía porque me veía y me decía a lo hecho pecho no podés seguir discutiendo después de que acordaste con el fondo si hubiese sido mejor no acordar con el fondo entonces ahora de vuelta con las características particulares que tiene este gobierno no te puedo asegurar que eso no vaya a pasar y de vuelta esa es la razón por la cual si acordamos con el fondo y al otro día nos empezamos a pelear de que no habría que acordar había que romperlo habría que ir a Washington y cambiar el acuerdo y bueno por ahí el dólar va a seguir subiendo las reservas van a seguir cayendo y esta incertidumbre se va a mantener por eso digo la situación que le toca administrar al gobierno es horripilante y díganme a pero Macri pero la deuda la tomó Macri con lo cual si la hubiera tomado el Espíritu Santo diría a el Espíritu Santo pero es horripilante por lo que heredaron o por lo que hicieron porque esa es la gran discusión también digamos pero Romina está bien vos recibiste una deuda ponelo a Messi después de Macri después de una pandemia te sacaba más o menos el resultado en el que estamos hoy o sea que no o sea son dos elefantes pero fue buena la gestión heredaste una deuda horrible la gestión fue buena o no con esa deuda espantosa no sé pará comparemos contra los últimos 10 gobiernos que administraron pandemias no hay entonces yo no puedo tener la petulancia y la arrogancia decir que mal que gestionó Alberto Fernández la pandemia yo vino la pandemia me quería tirar abajo la cama que se yo no sé que se puede hacer una pandemia entonces yo eso le pongo un manto de piedad los 47 mil millones de dólares deuda con el fondo la verdad que todos los intentos porque el fondo se haga cargo del moco que se mandó son bienvenidos ahora tengo una pregunta porque la gente no sabe cuando asume cuando lanza la candidatura cuando Cristina Fernández de Kirchner ese sábado que todos recordamos lo invita Alberto Fernández a ser parte de la fórmula en carácter de presidente ¿sabían o desconocían la deuda que había adquirido Macri? no lo sabían por supuesto entonces vos pensás que en esas condiciones vas a poder hacer algo digo porque si no parece que llegás al estado asumís y dices que horror con lo que me encontré que animal la deuda que tomó yo la parte de si no crees que vas a poder hacerlo que Macara lo que nos toca a Mistra no se puede hacer nada no lo acepto yo te digo vení tengo un laburo para abogar eso yo no lo acepto gano 90 mil y estoy gastando en casa 700 ¿me arreglas el quilombo? a verlo no ¿sabés qué? no paso si la discusión del gobierno con el fondo tratando de que el fondo se haga cargo del error compartido que tuvo junto con el gobierno de Argentina digo fue Macri pero fue un gobierno electo democráticamente con lo cual la deuda es legítima esta vez uno podría discutir la deuda de la dictadura esta vez no hay mucho que discutir entonces mi punto es si el gobierno hace eso como excusa para decir mirá es lo que hay no se puede hacer nada la inflación va a ser la que sea no vamos a crecer yo me parece una posición miserable no creo que esa sea la posición lo que creo es que cuando vos tenés que negociar con un organismo que declaró que puso 40 lucas para que Macri gane las elecciones sin metáforas lo dijo así directamente bueno tenés que hacer ruido y ese ruido no va a ser agradable el problema que tiene el gobierno es que si el Banco Central estuviera comprando 2 mil millones de dólares por mes de reservas podría hacer más ruido podría pegar un portazo se podría ir de la negociación y volver a los tres meses como el Banco Central está cortando clavos al gobierno le toca hacer las dos cosas digamos putear al fondo y arreglar con el fondo bueno es una situación insólita que era la que te preguntaba tengo dos preguntas yo de cierre para mí por lo menos una estamos haciendo un plan que es con Romina acercarle a los consultores más caros de la CITI a los pequeños comerciantes el otro día le dijimos arreglado bueno ya que no te van a comprar el informe decíle cómo viene el año que viene Emanuel el comerciante que no te va a pagar el informe el año que viene qué le podés decir año peor que tiene unos ahorros o que está con su pyme dice claro tiene chance de hacer si zafa de esto como alguien no tomó alguien qué guía le podés dar pico o pala pico y pala el año que viene pico y pala como los últimos sí pero a ver ojo con esto a ver digamos Argentina tiene sectores de actividad hoy que están creciendo más fuerte y con bases más sólidas que el mejor de los pronósticos hace 10 meses eso ocurrió nos sorprendió a todos hay una cuestión en la gente que es después de la pandemia nos queremos gastar todo lo que pasa es que hay poco para gastar pero eso ocurre y yo creo que ahí hay oportunidades ahora las oportunidades van a tener que cuidar mucho el bolsillo porque lo que está pasando hoy hoy es que vos ves las cervecerías llenas de gente porque está ese digamos ese desahogo de la pandemia es una cosa de locas claro pero la cantidad de cervezas que se toma cada uno es menor yo me acuerdo cuando era chico que cuando iba a comer afuera con mis viejos llegabas a pedir la segunda gaseosa te arrancaban la que está acordada no sé porque la gaseosa era carísima era como no peda dos gaseosas cuídala el mozo te la traía primero la gaseosa para que te la tomaras todo antes de que llegara el plato bueno hoy está eso hoy es cuídate con la segunda gaseosa entonces un comercio un restaurante un hotel tiene que afinar mucho el lápiz la gente se quiere ir la gente quiere salir a comer la gente quiere comprar cosas pero el tamaño del ticket va a tener que ser más chico la inflación en 50 la firmás como un éxito el año que viene me abrazo yo tengo una una última pregunta persona no sé si la va a responder dale ¿por qué no quisiste o no querés o no querrías ser ministro de economía? no es ni que no quiera ni que no querré ni que no quise a mí me parece que hay un error diagnóstico estamos buscando un Messi si el arquero las tira adentro por más que el esfuerzo que haga Messi no funciona y segundo yo no creo que la única manera de hacer política sea ser ministro de economía de la nación vamos a mí me tocó ser ministro de economía muy joven me encantó fue una experiencia increíble me volcá el sector privado me va bien no descarto volver a la función pública pero vuelta yo creo que estamos buscando el tipo que acierte y la verdad que la última vez que buscamos tipos que acierten nos va mal porque de vuelta Argentina tiene que decidir viste entre la dieta de la luna o comer bien con la dieta de la luna bajá 10 kilos después subí 20 comer bien cuesta va de a poquito pero se va ordenando más fácil la cosa Emanuel muchísimas gracias por haber venido de verdad pasó rapidísimo increíble la cantidad de gente que está del otro lado a ver les quería o trataba de cerrar esta semana con una buena noticia por lo menos para los que nos están mirando y acompañando que son un montón no somos ricos Emanuel no somos ricos lo vamos a seguir discutiendo eso pero si somos privilegiados creo que somos privilegiados porque hacemos lo que nos gusta porque trabajamos de periodistas porque contra lo que se supone que son las tendencias no estamos ni de un lado ni del otro no somos tibios no somos cuca no somos macrista hacemos periodismo nos han dicho de todo durante este año pero también es cierto que ahí donde está sentada Emanuel estuvieron prácticamente todos y creo que cerramos el año con Milay y Lilita con la famosa discusión que teníamos con Milay y Lilita no quería venir porque estaba Jairo finalmente va a venir se va a sentar vamos a cerrar el año como corresponde creo que eso habla también de la confianza que tienen en los tres como periodistas y la confianza que nos tiene enorme esta señal este canal las autoridades en los que vamos a seguir y esa es la noticia en el año tenemos una certeza tenemos te dije ninguna una certeza en el 20 22 este RM sigue va a tener algunas sorpresas va a tener algunas incorporaciones va a tener algunos cambios pero seguimos seguimos con compañeros y compañeras sumamente queridas le agradecemos de verdad y mucho la oportunidad que nos dio el canal en un momento donde parecía que todo lo que garpaba era gritar escandalizarse traer solamente de un lado traer solamente hay que escuchar tomar un café le mandamos un beso a Martín Cabral le mandamos un beso a Martín Cabral que nos viene acompañando a todos los compañeros que están en el piso a Pablo nuestro productor ejecutivo que se está enterando de esta manera insisto a todas las autoridades del canal a la gerenta de esta señal a Babi que le mando un beso enorme a Babi Echecopar que apoyó y mucho este programa y tanta otra gente 20 22 febrero arranca el 20 22 eso también es otra certeza en enero arranca el 20 22 chau chicos basta estaba cerrando lindo todo gracias a ustedes de verdad y gracias a todos los que como Emanuel confían en el periodismo que hacemos vienen se sientan y entiende que este tipo de charlas se pueden seguir teniendo en la Argentina gracias